¡Gracias! Bueno, el grupo realmente es difícil porque la actualidad de defensa es muy buena, acaba de conseguir la recopa de buena manera, está jugando fútbol en fútbol. De Independiente del Valle ya hace rato que está jugando un fútbol y marcando un estilo, y bueno, qué más decir de Palmeiras o de cualquier equipo brasileño. Creo que para Universitario tiene que ser una nueva experiencia que sirva para competir a este nivel, para después volcarnos en el torneo local y también, por qué no, empezar en clasificar, ¿no? Porque esto, gracias a Dios, sigue siendo fútbol y todo está por verte. Así que hay que tener esperanza y creer. Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, te saluda Carla Chocano. Un placer conversar también nuevamente contigo en Golperu Noticias. Y mi pregunta va por el hecho de saber, desde tu perspectiva, a qué debe apelar Universitario en este primer partido. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo andás? Mira, paralógicamente es el último campeón de la Copa de Libertadores, pero creo que la actualidad de Palmeiras, más allá del último partido contra la defensa, no es un equipo que se va a arrollar desde los futbolísticos. Sí se hace sentir, sí tiene experiencia, sí sabe a lo que juega, pero creo que son nuestros rivales, como decir, que inventen miedo por la historia, pero que si arrancas bien parado con eso, creo que te puede dar otro tipo de perspectiva para lo que viene. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Martín Casana te saluda. El llegar a un partido, siendo no favorito, te quita una presión seguro, te quita la presión que se ejerce sobre el rival más, a ver, más poderoso, en este caso, el equipo brasileño. ¿Cómo afrontar estos encuentros, Gustavo, cuando el favoritismo no está de tu lado? Mira, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Yo coincido con vos. Yo creo que muchas veces eso de no ser favorito, de ir a jugar con un rescado, con un miedo bien entendido, ¿no? Con mucha precaución, puede llevar al partido a unos lugares que uno no se imagina. Si no sé si tuvieron posibilidad de ver el partido de defensa de esta recopa de hace una semana, marcó un poquito esto. Equipo que ya hasta se creía haber ganado y termina perdiendo un poco de penales. A una fase de grupo que el partido lo va a ir llevando, universitario, si puede ir llevando el ritmo del partido y no sufrir de entrada, no tener que remar de atrás, creo que es posible, ¿por qué no? Porque como usted le decía, Carla, no es un rival que te va a arrollar desde los jugos políticos, desde el juego. Así es, Gustavo, y como bien te lo decía Martín, ¿no? A veces el hecho de no llegar como favorito te puede liberar de algún tipo de presión. Y Defensa y Justicia creo que en los últimos meses demostró que sin tener un gran plantel, el tema colectivo es muy importante. En ese tema colectivo, no sé si has tenido la oportunidad de ver a la parte final de universitario del año pasado y lo que ha sido el inicio de esta temporada 2021. Sí, vi algo, vi algo, si bien todo va cambiando mucho, la realidad que se vive en el mundo del COVID es la realidad del momento, los equipos ya no solo es cómo viene, sino en el último tramo antes del partido en sí, porque se sufre mucho con todo esto, porque vos perdés piezas que de repente para el entrenador son muy importantes y varía mucho, pero yo creo que acá hay que arrancar bien. O sea, no se puede pensar, no me animaría a opinar más allá de este partido y del que viene, porque creo que una cosa te va a ir marcando a la otra. Por eso te hablaba mucho de entrar con buen pie este partido. Es un rival, de los tres rivales, yo creo que si tuviera que elegir, elegiría jugar con el primer partido contra Pamela. Ahora, Gustavo, teniendo en cuenta el grupo que le ha tocado a un universitario, este primer rival, como dices, en ese primer partido, ¿un empate viene a ser un buen resultado o un mal resultado para ti? Para mí es un mal resultado, a ver, normalmente no cuando está afuera es fácil al final, pero hay que opinar pensando que uno está adentro. Si yo estaría adentro, no vería con malos ojos un empate, creer en lo que puedo, y más que el empate en sí, el desarrollo del juego, de sentirme a la par, de sentirme en capacidades iguales, creo que por ahí pasa. Creo que no perder, como para empezar, no está mal. Ahora, Gustavo, queda claro que el margen de error, en todo caso, las pocas oportunidades que tengas en este encuentro, tienes que tener la capacidad, y ahí se demuestra la calidad de los jugadores para poder finiquitar situaciones que poco se van a dar en un partido donde llega el campeón de la Copa Libertadores, ¿no? Eso también tiene que tener en cuenta el jugador hoy que conforma el plantel del cuadro crema, Gustavo, porque la idea es generar, no se van a dar muchas situaciones, creemos que pueda ser así, que puede ser una tónica del partido, pero las poquísimas que se generen, tratar de meterlas, ¿no? Eso creo que también puede ser una clave, ¿no? Coincido, coincido, sí, coincido totalmente con vos. Bueno, eso se trata al cubo de ti, ¿no? Quizás ellos, con la calidad individual de los jugadores, quizás con muchas menos oportunidades, las supriman. Por eso uno tiene que estar bien preparado, bien atento, para que cuando tengas esas oportunidades, que siempre hay, porque te hablaba de ir llevando el ritmo del juego, no caer con una equivocación temprana, un gol en contra, para tener que remar de atrás, con todo eso que hace hasta el resultado final del partido. Yo creo que oportunidades con el correr de los partidos que van a tener, y como decimos, hay que aprovecharlo. Gustavo, y sabemos, ¿no?, que en los últimos años ha sido muy complicado el tema de la Copa Libertadores para los equipos nacionales, y quiero retroceder más de 20 años atrás, ¿no?, cuando tú tuviste la oportunidad en el año 99 de jugar la Copa Libertadores como universitario, y luego se vinieron otras también, y cómo se vivía, ¿no?, cómo era, era una época totalmente distinta, con público en los estadios, ese grupo, pues, donde tuvimos que enfrentar a Vélez, y que fue una serie donde la gente se ilusionó muchísimo como universitario. Bueno, primero, como recuerdo personal, muy listo, porque, porque, o sea, medio agriduste, porque era listo, porque era tratar de trascender, que es lo que buscábamos en ese momento, de todos los buenos, los éxitos y los logros a nivel nacional. Competimos de buena manera, siempre nos faltó un poquito más, esa es la realidad, para poder trascender lo que tenía este equipo, siempre cuento lo mismo, que si nosotros hubiéramos dado el tacto de pería cuando el equipo se arma después, se desarma. Después del tricampeonato, creo que ese era el momento propicio para emular lo que había hecho unos años antes, Cristal. No se pudo, pero se compitió, se estuvo a la altura, volvíte con Vélez, hicimos dos partidos muy buenos. Pero bueno, quedó este gustito de poder haber trascendido ese gran equipo en algo un poquito más a nivel internacional. Claro, definitivamente tuviste un excelente paso por Universitario de Deportes, pero luego también tuviste la chance de jugar por Sporting Cristal. Ahora, en la actualidad, un club que quizás va con una realidad distinta a la Copa Libertadores, ¿has tenido también la chance de seguir al equipo? Sí, no, no, no vi tanto, bueno, ahora lo voy a ver con Pablo, pero vi lo de la final que tanto se habló, que se realizaba la final, que tocó perder el universitario, pero con un fútbol, un juego parejo. Creo que hoy, no sé si usted lo tiene más elaborado, más visto, muy parecido a la actualidad del universitario a través del plan internacional. Pero esto fue gracias a ese fútbol. Y se decide, dentro de una cancha, donde se encontraron, que hay que estar preparado para dar ese salpito de calidad. ¿Cuán importante en esta coyuntura son las formas, en este contexto donde hay una superioridad de los rivales? No hay que mentirle al público cuando se dice ello, Gustavo, pero cuán importantes son las formas. No es lo mismo perder con los brazos abajo que perder peleando. Son importantes a veces esas situaciones porque refleja lo que uno, a ver, lo que uno pretende y quiere en la vida, ¿no? Exacto, exacto. Fíjate que nosotros, por eso decía lo de cuando la preguntamos si se dejaba un empate o la pregunta no sé cuál, y que hable de las formas. Porque en 10 partidos contra el campeón de la Libertad, sería un buen empate, pero también en las formas. Porque eso es lo que me va a posicionar para el próximo juego. Para el que me está mirando cuando me viene de fiesta... Conociendo al hincha, ¿eso es lo que le gusta más al hincha de la U, Gustavo? ¿Las formas? Es que hay que decirle, como dijiste vos, hay que decirle la verdad. Para mí este día es muy fácil. De afuera, como se dice normalmente, vender humo, como estoy afuera, no arriesgo nada. No, un universitario tiene que ganar siempre. No, pero la realidad es una. Y no se le puede mentir al hincha. Ya esto es un mundo globalizado, se ve todo. La gente no es tonta. La universitaria tiene que salir a competir y de buena manera. Y logra empatar con el último campeón de América y de la forma que, con buena herramienta, que lo posicione para el próximo partido. Hay que... No digo que va a salir a festejar pobreña, pero sí que, bueno, es un paso adelante. Así que me gusta. Me gusta la ranqueza de... Tú y a Gustavo Grondona. Gustavo, y esta semana, luego de los partidos de Copa Libertadores, tanto de Cristal como de Universitario de Deportes, se va a venir una nueva edición del U-Cristal. El año pasado tuvimos la oportunidad de conversar contigo en Código Fútbol acerca de esta final que se iba a reeditar después de 22 años. Aquella final, pues, que todo el mundo la recuerda en el Estadio Nacional, que ustedes campeonan por la vida de los penales, y que minutos antes, Universitario tuvo la oportunidad de cerrar la llave sin la necesidad de los penales con una jugada tuya. Y la vez pasada la recordabas bastante bien. Hasta ahora la tienes, me imagino, ahí grabada. Ese cabezazo que por poco y no entra. No sé, en un par de sueños que tuve últimamente, entró en uno. Que el gol que reque, creo que fue para darle más emoción. Pero si le hemos perdido esta final, hoy estaría lamentándolo muchísimo. Claro. Gracias a Dios, después de esa jugada que... Hoy habla... Me voy a tener un piro, porque yo creo que era un fortérico, entonces lo que quise hacer es... En lugar de lo que aplica la regla, que es cambiarle el sentido al lugar que viene, o sea, venía de derecha a izquierda, dudo ir a cabecear al palo de cerro desde la izquierda de él, la quise y colocar y me patinó en la bocha y salió muy al lado del palo. Pero gracias a Dios, después pude defender el penal y salimos campeones. Así que el recuerdo sigue siendo lindo, gracias a Dios. Es más, si tú vas a patear el primer penal, porque creo que el técnico Piazza te dice algo, ¿no? Que por algo te manda primero que patees. Ovaldo, muy sabiamente me dijo, te puse primero porque... Y te ponías a pensar, digo, querrás, querrás el penal también. Muy inteligente, un gran entrenador. Y esa tan de los penales también con mucho suspenso, ¿no? Porque los compañeros que vinieron después también metían algo de temor, ¿no? No, no, aparte, escúchame, pateó Custo, pateó Palachi, todo a colocar y yo digo, ¿qué están haciendo? Nada, tuvimos a Oscar también en gran, como todo este año, como la final, lo tuvimos de una manera impresionante y también nos... Como todo gran equipo que se necesita de cada granito de arena como para ayudar a los que tienen. El expreso de medianoche, Luis Guadalupe, queriendo colocar en el penal, ¿no? Sí, pero bueno, gracias a Dios, viste cómo es, Casita la quiso colocar y la robó y después terminó despidiendo de dudas de gran manera. Creo que estaba, la historia estaba escrita como estaba para el lado de nosotros, había mucho gusto para ganarlo y gracias a Dios lo pudimos coronar. Así es. Gustavo, te vamos agradeciendo por estos minutos, por volver a conversar contigo también después de mucho tiempo, ha sido muy grato para nosotros y también decirte que Piero Alba te manda un gran abrazo porque en instantes vamos a entrar con él también. Un fenómeno, un fenómeno como jugador, ni hablar, un profesional, como compañero joven porque él recién arrancaba, muy lindo, poder decirle cosas a alguien y que alguien las tome como 100% cierta y él hacía todo lo que le expuso, llegó lo que llegó y tuvo la carrera que tuvo y después como último, como persona, una persona maravillosa. Gracias, Gustavo. Gustavo, te agradecemos de verdad. Hablar con ustedes como siempre. Correcto, ahí estaba Gustavo Grondona, ex referente de Universidad de... Creo que es ídolo, es parte de los ídolos que tiene... Sí, fue una buena época del campeonato de la... Así es. Y en ese año donde de hecho estaba la postal de Gustavo celebrando el título en ropa interior. Claro, claro. En esa época, en el nacional, ahora hay medidas más restrictivas, pero en esa época... Cuando se sacaba la camiseta y todo, la boleaban, ¿no? La verdad que esas cosas, uno las tiene...